La gobernadora del departamento de Arauca asistió a la posesión de la nueva junta de Asojuntas del municipio capital. Varios compromisos se adquirieron entre la administración departamental y los comunales. Claro que sí, el compromiso es trabajar en equipo. Del departamento, construyendo futuro, siempre van a encontrar ellos ese apoyo técnico permanente a través de la Secretaría de Gobierno. No son muchas las inquietudes, me encantó ver un grupo bastante nutrido, bastante inquieto, surgido precisamente de las necesidades de las comunidades y de los barrios que ellos representan. Tenemos como compromiso y el enlace de ellos, obviamente es el presidente, el ingeniero Orlando, con quien vamos a sentarnos a una gran convocatoria, a una gran reunión, donde van a estar todos los representantes de las juntas de acción comunal, quienes serán los voceros para llevar a cabo esas necesidades que se vienen en cada comunidad, en cada barrio que ellos representan. Es un trabajo, toda vez que es un trabajo social, es una asociación sin ánimo de lucro, surge precisamente del trabajo y de la vocación del servicio a la comunidad. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que la administración departamental asignará un recurso para capacitar a los comunales. Como segundo punto, por parte del gobierno departamental, también se va a asignar un recurso para lograr la capacitación de todos los comunales. Esperamos capacitarlos a todos, Dios mediante, que nos rinda ese recurso para llevar a cabo esa gran capacitación que es pertinente y necesaria para el libre desarrollo del ejercicio que ellos desarrollan como comunales. Algo tan importante que salió de esta reunión es el trabajo en conjunto que se hará entre la gobernación de Arauca y los líderes comunales en el municipio capital. Sí señor, aquí se trata de trabajar en equipo. Trabajar en equipo arroja resultados eficaces, así lo hemos hecho, y es la invitación. Aquí no hay discriminación de ninguna junta de acción comunal, aquí todos son iguales, todos tienen necesidades y vamos a darle las prioridades a esas necesidades, vamos a buscar las soluciones. De igual manera, de esa gran convocatoria va a surgir la construcción de un documento de necesidades que tocaremos puertas a nivel nacional, relacionado con la política de empleo, es mi deber como mandataria de los araucanos poner constante vigilancia a esa política de empleo, pues es una de las necesidades de las mayores problemáticas que tenemos en el departamento, el alto índice de desempleo. También se buscará una reunión con el Sena Regional Arauca, con el fin de garantizar el empleo a los araucanos en las empresas petroleras. Vamos a focalizarnos en eso y trabajaremos con el Sena, con las empresas petroleras también, para exigir que se cumpla la normatividad existente, relacionada, tendiente a que la mano de obra sea de acá, de Arauca. La primera mandataria de los araucanos buscará una reunión con el ministro de Trabajo para tratar la parte laboral en las empresas petroleras. Claro que sí, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Hidrocarburo, el de Trabajo precisamente hace dos días fue una convocatoria a la cual no pude asistir, no obstante los gobernadores que asistieron llevaron la vocería de nosotros, pero más adelante tendremos esa reunión con el ministro. Los comunales le agradecieron a la gobernadora de Arauca por el compromiso que tiene con los comunales de esta región del país. Gracias. 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 Gracias.